Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi canal, mi nombre es Sara Sierra, soy profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y doctora en química. Si esta es tu primera vez por aquí o si ya te has pasado por este canal, quiero recordarte que aquí vas a encontrar mucha información sobre cosmética natural, tanto información más práctica como puede ser los videotutoriales, como información más teórica como es el caso del vídeo de hoy. Si te gusta todo esto y aún no estás suscrita al canal, te invito a que lo hagas para no perderte nada. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? El vídeo de hoy es el segundo vídeo de esa serie de vídeos de tipos de ingredientes en cosmética natural y hoy te voy a hablar brevemente de las mantecas, qué son, para qué sirven y dónde las podemos utilizar, o sea, en qué cosméticos las podemos utilizar. Al igual que los aceites vegetales, las mantecas van a formar parte de esa parte oleosa o parte grasa de nuestros cosméticos naturales. De hecho, se extraen de forma muy parecida a los aceites vegetales, se presiona el fruto para obtener esa manteca. Y bueno, algún otro tipo de proceso más manual o más natural, pero en esencia es eso. Algunas mantecas de las más conocidas son el karité, el mango o la manteca de coco. Sí que es verdad que en muchas otras mantecas, sobre todo cuando nos vamos a las zonas del trópico, que hay una variedad inmensa de frutos y de semillas, pues ahí en esos frutos vamos a encontrar más mantecas. Pero sí que es verdad que como que los más conocidos o los más utilizados, al menos aquí en España, pues son esas tres. El mango, el cacao y el karité, aunque hay más y seguro que muchas de vosotras las conocéis y sobre todo si residís en Latinoamérica, que es donde son más comunes, pues por la climatología y la variedad de especies naturales tan amplia que tenéis allí. La diferencia fundamental con los aceites vegetales y que seguro que ya te has dado cuenta es su estado físico. Las mantecas son sólidas y los aceites son líquidos. Esto tiene que ver con su composición química. Las mantecas también son ricas en triglicéridos y en ácidos grasos, pero fundamentalmente están compuestas en su gran mayoría por ácidos grasos saturados. Esto, como ya te dije en el vídeo, los aceites vegetales tiene que ver con su estructura química y que sean más ricos en este tipo de ácidos grasos produce que el producto, que ese ingrediente final, sea sólido y no sea un líquido. Como propiedades fundamentales, como te estarás imaginando, son las mismas que los aceites vegetales. Son ingredientes emolientes y son ingredientes que nos proporcionan esa hidratación pasiva porque ayudan a restaurar ese manto hidrolipídico, evitando así que el agua que está ya en la parte interna de nuestra piel salga. Es decir, evita que nos deshidratemos y también nos proporciona esa suavidad en la piel. También, al tener un mayor contenido en ácidos grasos saturados, van a ser un poquito más oclusivas que los aceites vegetales. Es decir, van a ponerse sobre la superficie de la piel y van a formar como una barrera frente a los agentes externos. Es decir, cuando tenemos una piel muy sensible o muy dañada, es una buena idea incorporar mantecas junto con aceites vegetales. Pero sin olvidarnos de ellas porque al final nos van a proteger más de esas agresiones externas que simplemente si añadimos aceites vegetales. Que también nos ayudan, pero una manteca nos ayuda mucho más. ¿Y en qué tipos de cosméticos vamos a poder utilizar las mantecas? Pues al igual que los aceites vegetales, vamos a poder utilizarlas en prácticamente todos los cosméticos, salvo en tónicos o en aguas micelares o en serums que tengan solo parte acuosa. En cualquier cosmético que requiera parte grasa, vamos a poder incorporar una manteca, al igual que podemos incorporar un aceite vegetal. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las cremas, es más habitual incorporar mantecas en cremas corporales. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que se absorben un poquito más despacio que los aceites vegetales, aunque también depende de qué manteca, depende de qué aceite vegetal y depende de cómo esté tu piel. Así que, por ejemplo, la manteca de karité es muy utilizada en cosmética corporal, pero también vendría muy bien en una crema facial si tienes una piel muy seca o deshidratada. Tienes que fijarte cuando vayas a hacer una crema facial o un cosmético facial, en ir un poquito más allá dentro de esas mantecas o incluso también de los aceites vegetales, para ver qué otras propiedades tienen, como si se absorben rápidamente, si son comedogénicos o no, que todo esto también tengo preparados otros vídeos que os sacaré próximamente para que entendáis también estos términos, pero en definitiva no es excluyente utilizar una manteca en una crema facial. Siempre que tengas claro el objetivo que quieres para tu piel, la necesidad que tiene tu piel y las características de cada manteca, puedes elegir una que seguramente te va a venir muy bien. Pero bueno, si esto ya es como mucho trabajo y no quieres complicarte la vida, pues que te quede en mente que las mantecas, pues sí o sí, en cremas corporales vienen muy bien. Y en cremas faciales, pues ya según vayas aprendiendo más de cosmética natural, ya podrás saber cuál elegir y si te viene bien en tu caso a ti o no. Luego también vamos a poder, pues por ejemplo, hacer un ungüento. En ungüento se utilizan mucho las mantecas, en los bálsamos también. Y también podríamos incorporarlo pues en algún shampoo sólido, en un cosmético sólido. También son muy utilizadas en cualquier tipo de cosméticos sólidos, por ejemplo, en maquillajes o pues como te decía, en shampoos, en acondicionadores, en cremas sólidas. En todos estos cosméticos sólidos tienen muy buena cabida cualquier tipo de manteca. E incluso podríamos hacer preparados como aceites faciales o aceites de masaje incorporando una pequeña cantidad de manteca. Para eso tienes que manejar un poquito más las cantidades, porque si añades mucha cantidad de manteca, pues ese preparado que debería ser más líquido y no un sólido, pues no te quedará con esa textura líquida, sino que te quedará ahí una cosa intermedia. Ahí ya tienes, como te digo, que manejar más las cantidades, pero también se podrían incorporar a estos tipos de aceites de masaje o incluso algún aceite pues más corporal o algún serum aceitoso facial. Pero bueno, de momento con que te quedes que para cremas corporales, ungüentos, bálsamos y cosméticos sólidos es más que suficiente. ¿Y qué tipos de mantecas hay? Pues no hay tantas como aceites vegetales, pero sí que es verdad que hay muchas y cada vez se están incorporando más de estas mantecas a la cosmética natural. Las más conocidas o las más utilizadas, mejor dicho, son el karité, el cacao y el mango. Yo te recomiendo que si aún no has probado ninguna manteca y quieres probar alguna para ver cómo desienta tu piel, que empieces por la de karité, porque es una manteca que no deja sensación grasa. Entonces, uno de los principales miedos cuando vamos a utilizar una manteca es que nos deje sensación grasa en la piel y ya te digo que con la manteca de karité no deja esa sensación. Así que puedes empezar a probar con ella. Y luego hay otras mantecas que son la mayoría de origen tropical y que también son muy ricas y muy beneficiosas. Yo aquí no tengo tanta experiencia y al final siempre he utilizado alguna de estas tres, pero sí que es verdad que cada vez tengo más ganas de probar alguna de estas otras mantecas y cuando la pruebe os diré mi experiencia. Pero de momento yo no las he probado, pero no dudo en que sean buenísimas. Vamos, estoy segura de que son igual de buenas o incluso más que estas tres que te acabo de mencionar. Así que si tú quieres probar alguna otra manteca que no sea estas que te he mencionado, pues simplemente cuando vayas a hacer tu compra, revisa las propiedades o las recomendaciones que dan en esa tienda para el uso de esa manteca y bueno, pues atrévete a probarla y si quieres nos puedes contar en los comentarios también. Y en principio esto es todo sobre las mantecas. Ya has visto que son muy parecidas a los aceites vegetales, salvo por alguna diferencia que te he comentado, pero también son muy ricas y muy útiles a la hora de preparar nuestros cosméticos naturales. Así que si quieres que te hable de algún otro ingrediente o si quieres que te hable de alguna manteca en concreto que te interese, déjamelo en los comentarios para que yo vaya preparando próximos vídeos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a me gusta. Si no estás suscrita al canal, por supuesto, que te suscribas y que bueno, va a seguir habiendo otros vídeos en los que te hablo de ingredientes. Depende de cuándo estés viendo este vídeo, pues quizá ya estén o quizá no, pero bueno, estará en una lista de reproducción. Así que te animo a que eches un vistazo a todos estos vídeos sobre tipos de ingredientes. Y nada, antes de despedirme, te recuerdo que en la cajita de descripción tienes pues desde mi web los cursos dentro de mi escuela y también tienes algunos códigos descuentos de marcas con las que yo colaboro y que están relacionadas con el mundo de la cosmética natural. Así que échales un vistazo a ver si alguna de ellas te interesa y beneficiarte así de ese código descuento. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!